Ya tú sabes, Rafael y Rosario Desde que te fuiste, todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo, ya no me son igual Esta historia, este cuento ha quedado en el pasado No lloro de tristeza, lloro de felicidad Es que te has ido de mi lado y me has quejado, abandono Ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí, hecha pa' ya, déjame solo que me voy a rompear Me liberé, me liberé, me liberé 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 Me liberé, me liberé Lloro, cerro de alegría Porque la vida de mi vida Lloro, cerro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Y ahora, nada me interesa Te lo digo con fraqueza Si te fuiste, no vuelvas más Pa' que lo hueva Salgo a la calle Nadie me está molestando No tengo preocupaciones Nadie me está vigilando Ron, mujeres, si tú estás Mi vida está gobernando No importa que llegue tarde No tengo jeva que me esté peleando Venga, mujeres, echen pa' acá No tengo jeva que me venga a vigilar Esa mujer ya no me está molestando Venga, la rumba ya está comenzando Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Y ahora, nada me interesa Y te lo digo con fraqueza Si te fuiste, no vuelvas más Y dice Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Y ahora, nada me interesa Y te lo digo con fraqueza Si te fuiste, no vuelvas más Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Y ahora, nada me interesa Y te lo digo con fraqueza Si te fuiste, no vuelvas más Siete de la mañana Me voy muy triste al trabajo Porque todo era un sueño Todavía está a mi lado Y eso Que yo chino